Hola amigos de Moto125, Kinko se atreve a echarles un pulso en el cemento de los scooters polivalentes al N-MAX y al PCX con este SkyTown 125. Kinko es consciente de que los gustos del mercado se inclinan actualmente hacia los scooters de polivalentes compactos y con su nuevo SkyTown pone su punto de mira hacia las superventas PCX y N-MAX, con la principal baza de un precio sensiblemente inferior justo por debajo de la barrera del medio kilo. Un peso contenido, gran manejabilidad, diseño original e impulsado por una nueva y sencilla mecánica de aire forzado con dos válvulas que rinden 11 caballos bajo el Euro 5 Plus pero que se ha mostrado muy ebriosa. A nivel de dimensiones, el SkyTown empata técnicamente con los modelos superventas antes mencionados, aportando una longitud máxima de 1940 mm, una anchura de 750 mm, distancia entre ejes de 1320 mm y altura de asiento de 770 mm. A nivel de peso, en datos declarados parecen destacarse con 126 kg aunque adelantemos que nuestra báscula ha registrado con todos los hielos hechos 130,7 kg, por lo que estamos en una situación de empate. El diseño resulta muy original y acertado, con un frontal que rehuye de los extremos picudos buscando una solución poco habitual con el borde inferior y frontal. A esa originalidad se suma un diseño muy rectilíneo, con sencillas firmas luminosas de LED y el obligado atravesaño al central o túnel donde se esconde el depósito de 7 litros, ya que los suelos planos no han sido bien recibidos por el público. La parte superior del frontal llama la atención porque le falta algo. No dispone ni siquiera de una pequeña visera cosmética, y es que la versión española prescinde de serie de la pantalla alta del Gran Turismo con la que fue presentada en el Eigma, aunque podrás añadirla como accesorio por tu cuenta. Se ha simplificado al máximo la horquilla, reduciendo la sección de barras hasta los 31 mm, cuando otros motores de 125 emplean 33 o incluso 37. Sin embargo, no muestra síntomas de flexión ante frenadas delanteras bruscas. De la suspensión trasera, se ocupan dos amortiguadores con muelle y doble paso y precarga regulable en cinco posiciones. De serie viene a la posición intermedia 3 y no hace falta modificarla ni llevando pasajero. El freno disco delantero se reduce a un disco de 220 mm con su correspondiente pinza de doble pistón. Puede parecer muy justito, pero hoy muy potente acompañado de un canal delantero del ABS que apura al máximo el bloqueo antes de intervenir. El disco trasero mide 200 mm y se esperaba mucha más potencia de él, sobre todo en el mordiente final. El canal trasero del ABS tampoco ayuda mucho, ya que interviene de inmediato sin que el piloto exija una frenada brusca. La pinza del disco trasero se encuentra en la parte superior del disco, facilitando el control visual del desgaste de las pastillas. Desde su gran tamaño es monopistón, con funcionamiento flotante para aplicar la misma presión ambas caras del disco. La rueda fónica del disco trasero, que hace el sensor de velocidad para el ABS, no va pegada al interior del disco, sino que se sitúa al otro lado de la rueda junto al cárter de la transmisión. Doble posición de conducción. En ciudad, es mejor emplear las plataformas horizontales para echar el ancla rápido en los semáforos. Por carreteras o vía de circunulación, puedes relajarte y estirar las piernas apoyando los pies en las plataformas inclinadas. Buen detalle de disponer de estabilidades desplegables para el pasajero tipo plataforma. Se desplegan con facilidad con la punta del pie y proporcionan una buena superficie de apoyo. Cuenta con los dos tipos de caballetes, ofreciendo ambos un buen apoyo. El central tiene una palanca bien estudiada para accionarlo sin esfuerzo. El lateral desconoce el encendido cuando se encuentra extendido. Para este SkyTown, Kinko gestiona el propulsor Green Power. Se trata de una mecánica sencilla, refrigerada por desforzado con culata de dos válvulas que se muestra muy enérgico, suave y silencioso. Puede parecer que cuenta con un radiador lateral al no recurrir al típico diseño del caracolillo, pero no. Su refrigeración es por aire. Las aletas están dirigidas para facilitar la entrada de aire fresco de marcha. Si te fijas bien, detrás de la placa que protege de quemaduras, el silenciador no es tan largo, sino que se agrupa con el catalizador situándose la segunda sonda lambda entre ambos. La primera se encuentra en el tubo colector justo a la salida de la culata. La única óptica central del faro es rectangular y viene acompañada de dos guías luminosas verticales a cada lado. En posición de luces largas, se iluminan a la vez los focos de cortas y largas. Es curiosa la disposición de los focos del faro, ya que se encuentran ocultos en la parte superior del mismo. Un reflector en el faro se ocupa de dirigirlos hacia delante. Sencillez también en el diseño de la firma luminosa del piloto rasero, con una guía arqueada que se ilumina con la luz de posición y debajo una hilera de 7 diodos más intensos para la luz de freno con efecto 3D. No todo el LED, los intermitentes utilizan bombillas incandescentes. La cerradura de contacto ya la habíamos conocido de otros modelos, aunque en estos tiempos hubiera sido mejor contar con un sistema Keyless. Integra la apertura del asiento, incluso con el motor en marcha, y la de la tapa que da acceso al tapón del depósito. Moviendo la llave de contacto hacia la última posición a la derecha, se abre automáticamente la tapa que da acceso al tapón del depósito de gasolina de 7 litros, con cierre por valloneta. El asiento es amplio y su mullido perfecto. Incluso parece que se ha bombado para situarte pegado al pequeño respaldo que hace el escalón entre las plazas del pasajero y el piloto. Bajo el asiento, el compartimento principal de carga cuenta con 28 litros. Espacio más que suficiente para guardar un casco integral y algunas pequeñas cosas detrás de él. El asiento no cuenta con un muelle en la bisagra para mantenerlo abierto. Hay que apoyarlo en el manillar. El escalón superior del compartimento de carga, que salva el paso de rueda, tiene una pequeña caída hacia delante que no ayuda a mantener la dotación de herramientas de serie o de guantes. En la parte izquierda del salvapiernas se encuentra la guantera cerrada, sin protección de cerradura, que no incluye nada en su interior. La tapa se abre con un toque, dejando la apertura completamente al descubierto. A la derecha del salvapiernas encontramos una guantera abierta. No tiene demasiada profundidad en vertical, pero sino horizontal. En la parte superior de esta guantera encontramos la doble toma de corriente USB con el conector estándar en su parte inferior y el tipo C en la superior. Todo queda protegido por una tapa de goma. El nuevo baúl de diseño exclusivo para Kinko y fabricado por SAC forma parte del equipamiento de serie. Encaja bien con las formas del SkyTown haciendo fuego la tapa superior con el color de la carrocería. Encierra un volumen de 30 litros, suficiente para dar cabida a un segundo casco integral. Se puede desacoplar fácilmente del scooter convirtiéndose en una maleta de mano. La base del baúl es la típica de SAC personalizada con la marca de Kinko. La piña izquierda agrupa los mandos tradicionales, con montadores de luces larga corta e intermitentes con botón de clafson y por delante el gatillo de ráfagas. La piña derecha es algo triste, ya que sus mandos se reducen al botón de arranque echándose en falta un interruptor de intermitente de emergencia que siempre a su competencia. En los extremos del manillar se sitúan los contrapesos. Los espejos retrovisores tienen forma de gota de agua, sobresaliendo más de la mitad de su superficie reflectante de los extremos del manillar. Ambos extremos del amarilla, que hace de mástil, cuentan con guardapolvos. El cuadro de instrumentos está basado en una pantalla horizontal LCD con nivel de gasolina y cuentavueltas, hora, cuentacelontas total y parcial, voltímetro y velocímetro con grandes caracteres. A ambos lados se reparten los testigos. El que no está encendido es el del TCS, que finalmente no se incluye en serie. Aeronómicamente, y como te hemos adelantado antes, el asiento se sitúa a 770 milímetros de altura. Una buena cifra. El problema es que el arco de montura es ancho y obliga a separar las piernas. Por lo que con una talla de 1,70, llegarás justo apoyando las plantas de los pies y obligando a las tallas más bajas a ponerse un poco de puntillas. Una vez te pones en marcha con los pies en las plataformas, encontramos un puesto de conducción cómodo que mantiene la espalda vertical para controlar bien el tráfico. Si sales a las vías de circunvalación, podrás relajarte estirando las piernas y apoyando los pies en las plataformas internadas. Dinámicamente, y comenzando por las suspensiones, King Kong ha reducido la sección de barras de este Skate Town a sólo 31 milímetros. Aunque no da muestra de flexar en puertas frenadas con disco delantero. Pero el parado, o siendo correcto, y teniendo un generoso recorrido de 105 milímetros, sí que muestra una recuperación en extensión seca. Detrás, se emplean amortiguadores con muelle de doble paso, precarga regulada en 5 posiciones, recorrido de 100 milímetros y también con extensión algo brusca. Continuando con los frenos, se confían haciendo los discos mucho más pequeños de los que nos podemos encontrar en el DTX 125, por ejemplo. A pesar de ello, el delantero de 220 milímetros, mordido por la tradicional pinza Kinko de doble pistón, se comporta a la perfección. Con mucha potencia, buena dosificación y un canal delantero del ABS Box que apura al máximo su intervención. Del de 200 milímetros de detrás, con su correspondiente voluminosa pinza monopistón, no podemos decir lo mismo. Le falta mordiente y, con mal motivo, por el canal trasero del ABS que interviene a la misma. Terminamos el apartado dinámico con los neumáticos. Son de la marca Kenda, que suelen dar muy buena confianza no solo en seco, sino también en mojado, y los que equipa el SkyTown no son una excepción. En otras ocasiones, recomendamos cambiar la marca a puertos occidentales a la primera de cambio, pero con estos en concreto podrás apurarlos. Todo este conjunto, además de sus llantas de 14 delante y 13 detrás, hace que tenga muy buena estabilidad, manejabilidad y maniobrabilidad. Pasamos a la sección de motor y prestaciones. Y aunque la ciudad es donde mejor se encuentra la SkyTown, si lo dejas llanear, te encontrarás que casi llega a la barra de los 100 kilómetros por hora reales. Concretamente, 98,1, que se corresponden con 110 en su velocímetro. Un poco optimista. Respecto al consumo, como es habitual en condiciones caneras, arroja 3,20 litros cada 100 kilómetros, lo que da una autonomía mínima de 219 kilómetros con su depósito de 7 litros lleno. Y terminamos con el precio. Parece que en Kinko solo han reducido su competencia a los PCX y NMAX, buscando destacarse en el precio que se sitúa por debajo de la barrera del medio kilo. Concretamente, 2.999 euros. Con gastos de matriculación gratuitos y en dos colores elegidos. Blanco y el vidrio de esta prueba. Y con unos excelentes acabados como la costumbre a Kinko. Que se manifiestan en el color de la pintura y en los inicios de los plásticos de la carrocería. El precio no parece estar en consonancia con un motor refilizado por aire y un nivel de equipamiento bastante básico. En este apartado puede competir con los líderes del segmento, pero no con toda la competencia procedente de China. Muchas gracias por seguirnos.